Hola a todos, vamos a hacer el ejercicio número 18 del examen de capitán de yate de la convocatoria de noviembre del 2019 en Andalucía. Un ejercicio de cálculo de la corrección total por la polar. Bien, el ejercicio 18 dice lo siguiente. A 10 horas 10 minutos 10 segundos UT. Del 23 de noviembre del 2019, desde la situación 57 grados 10 minutos Norte, 53 grados 50 minutos Este, se observa la polar en azimut de aguja 357 grados. Calcular la corrección total. Bien, las dos fórmulas que vamos a usar son horario de Greenwich en Aries igual a horario en el lugar de Aries menos la longitud cuando sea Este y más la longitud cuando sea Oeste. La segunda fórmula es azimut verdadero igual a azimut de aguja más corrección total. Lo primero que vamos a hacer con la UT es calcular el horario de Greenwich en Aries. Para las 10.00 y al dato que obtengamos le añadimos la corrección de los 10 minutos y 10 segundos. Nos vamos al almanaque náutico a la página del 23 de noviembre del 2019. Nos vamos a la columna de las UT, columna de Aries. Y a la fila 10, porque estamos calculando el horario de Greenwich en Aries para las 10.00. El dato que pongo en amarillo es el que buscamos, 212 grados, 5,3 minutos. Y a esto le añadimos las correcciones de 10 minutos y 10 segundos. Nos vamos a las últimas páginas del almanaque náutico, a las páginas de las correcciones. Concretamente a la página de las correcciones del minuto 10, columna del minuto 10, fila del segundo 10 y columna de Aries. El dato que pongo en amarillo es el que buscamos. Es decir, a 212 grados, 5,3 minutos, le vamos a sumar 2 grados, 32,9 minutos. Y esto nos da un horario de Greenwich en Aries a las 10 horas, 10 minutos, 10 segundos, de 214 grados, 38 minutos, 12 segundos. Con la fórmula, horario de Greenwich en Aries, igual al horario en el lugar de Aries, menos la longitud, porque es este, despejamos el horario en el lugar de Aries y tengo horario de Greenwich en Aries, 214 grados, 38 minutos, 12 segundos. Más la longitud, 53 grados, 50 minutos, este. Y esto nos da un resultado de 268 grados, 28 minutos, 12 segundos. Bien, me voy a ir a la página 385 del almanaque náutico, de los azimutes de la polar. El horario en el lugar de Aries lo tengo, que son 268 grados. Me voy a la columna del horario en el lugar de Aries. Y busco lo más cercano a 268, es decir, 270. Tengo el dato de la latitud. Son 57 grados. Bueno, pues me voy a la columna de la latitud más cercana a esos 57 grados, que sería la de 55, la columna de 55. Bueno, pues el cruce de la fila del 270 y la columna del 55 me da un resultado de más 0,8 grados. Aproximadamente más un grado. Aquí abajo vemos a pie de página una nota que dice que cuando el signo es positivo la polar está al este del meridiano. Y cuando es negativo está al oeste del meridiano. Bien, usando la fórmula azimut verdadero igual azimut de aguja más corrección total, despejo corrección total y tengo azimut verdadero más 1, más un grado, menos azimut de aguja, 357. Si vemos este dibujo que he hecho aquí, más 1 estaría aquí a la derecha y sería más un grado nor-este. Mientras que los 357 grados equivale a los 3 grados nor-oeste. Bien, si continuamos desarrollando la fórmula, tenemos un grado nor-este menos 3 grados nor-oeste. Es decir, más 1 menos menos 3, que es igual a más 4, que coincide con la opción D. D de Dinamarca. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y os veo en el próximo vídeo. Suerte, gracias y adiós.